Corte 44 En un comunicado manifestó su exigencia a las comisiones dictaminadoras de San Lázaro para que rechacen la iniciativa y hagan público su respeto irrestricto a la autonomía de la UNAM, acusó que la iniciativa del legislador morenista Miguel Ángel Jauregui es un intento de intromisión a la vida universitaria en donde a espaldas de los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años. Corte 44 En la remodelación de la terminal aérea, cabe mencionar que el estacionamiento de este aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla aún se encuentra resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.